Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos con Final Fantasy VIII parte 32 Y bueno, hoy vamos a seguir un poquito con la historia No he hecho nada, no he estado jugando fuera de cámara ni nada Simplemente lo he dejado y vamos a seguir con la historia En el próximo episodio sí que voy a hacer cositas fuera de cámara lo más seguro Porque el próximo episodio ya es el final del segundo CD La segunda parte del juego Y por lo tanto lo más seguro es que haga cosas fuera de cámara Lo que pasa es que no estoy seguro A ver, tenemos que ir aquí, ¿no? ¿Se recuerdo mal? No, por lo sumino Jardín de Trabia, vale Para ir al jardín de Trabia tenemos que coger una Oye, para poner la pista en Coño No veo nada, joder No veo Bueno Pues es lo que os decía Vamos a ir al jardín de Trabia Que creo que hay que rodear esto Si no recuerdo Ahora mismo podemos ir a cualquier sitio del juego Vale Lo que pasa es que no vamos a hacerlo A todo donde haya playa podemos ir a cualquier sitio del juego O donde haya playa Pero aún no vamos a hacer Vamos a esperar un poco Así que nada Vamos a ir por aquí Nos vamos a ir al jardín de Trabia Y vamos a seguir con la historia Hoy va a ser un capítulo bastante largo Porque hoy hay mucha historia Mucha, mucha historia Y muy importante para el futuro del juego Ya veréis por qué La verdad es que es muy, muy interesante Lo que va a pasar ahora Lo que pasa es que es un juego Es un poquito largo Pero es muy interesante Vale Si os gusta la historia de este juego Os gustará la capítulo de hoy Y si no os gusta mucho la historia Pues diréis Me Me aburro O sea que espero que os guste la historia de este juego Ahí hay una playa Vamos con un jardinete Madre mía Un jardín ahí Quién iba a decirlo Un jardín volador Madre mía Vaya Porro se fumaron los de Ah no, por aquí no es O sí Sí, sí, que es por aquí Vea porro se fumaron los de escuares Condición de los jardín volador Esto es un bosque de chocobo Por cierto Esto de aquí Veis que es como más ovalado Es un bosque de chocobo Que bueno, ya vendremos Aún no corre prisa Venía el bosque de chocobo Y lo que tenemos que hacer ahora Es ir a por Aquí No, hostia Verdad que te caes Oh, se me había olvidado Completamente, tío Ah, tengo Ah, por donde subo ahora, tío Se me había olvidado Que te caías Joder, que rabia Me había dado toda la vuelta Para allá Y en el jardín de travia Por lo tanto Como el próximo episodio Es de final de episodio De capítulo De final de serie De discos Serán 2.0 Lo más seguro Será más largo de lo normal Que será una horita Lo más seguro Porque lo que nos falta Hasta llegar donde tenemos Que llegar es una hora Y de ahí ya Acabamos Muy bien Me gustaría ir Ah, es por aquí Joder Puto jardín de travia Ah, tampoco, tío Es que es ahí, pero Ah, no Ah, es coño Está para allá El imbécil Está para allá Voy por ahí Por aquí, joder Vale, ahora sí Por aquí Vale Ya está Ahí está Ya lo veo Estaba entre dos montañas Si no recuerdo mal ¿No? A ver Está por aquí Está por aquí A ver ¿No? ¿Aquí? ¿Y si no? Sí, aquí está Ah, aquí está El jardín de travia Como veis Era un rojardín Pero ha sido destruido Por los misiles Nunca lo visitamos Normal este jardín Simplemente Ya venimos directamente Cuando está destruido Por los misiles Y bueno Pues hay un poquito De historia Y vamos a ello Ha quedado destrozado Con bastante No hay peleas Ni nada Aquí es solo historia Selfie Ah, por cierto Aquí sacamos la carta De selfie A intentar sacar Parece que los misiles Han acertado de lleno Pues sí Hija mía Han acertado de lleno Esto me pone de mala uva Voy a entrar Ve con cuidado Dice Skull Como diciendo Entra Si te mueres No pasa nada Pero tú vengas con cuidado Subamos por aquí Y a ver que tal Skull ¿Tenéis idea De dónde está selfie? Estamos buscando selfie Ha salido corriendo Seguramente habrá Recibido un shock Muy fuerte Un shock Es shock Pero bueno Vamos a buscarla O sea Venga Vale, a ver Ahora tenemos que ir A buscar a selfie Que está aquí Y dice Quedamos todos en el Blblblblblblbl Donde se juega Básquet En la cancha de básquet Aquí está la chica Que tiene la carta selfie Retoman más A lo mejor lo tiene a tope Pues hacer Vale Que fue las cartas Tú Has ayudado mucho a selfie Selfie nos ha sido De gran ayuda Wow Como diciendo Oh lo que has dicho Y eso Skull no suele decir Cosas así ¿Y qué? Esto lo piensa todo A ver Voy a jugar contigo A las cartas Estoy tan contenta De haber visto selfie Siempre que hablo con ella Me siento mucho mejor Tiene donde animar a la gente Al fondo hay una Gancha de bronce Esto Esperadme allí ¿Vale? Voy a saludar a mis amigos Bueno vale Pero joder Quiero jugar Creo que hay que volver a entrar Cuando salimos Bueno ya lo haré Si hay que volver a entrar Volvemos a entrar Y ya está Eh tú ¿Cuál es tu nombre Y tu número de alumno? ¿Has hecho algo positivo Por el jardín de Trabia? ¿A qué me refiero? Ayudar a la reconstrucción Claro Por ejemplo ¿Has dado un donativo Para el fondo de la reconstrucción? Eso Que te dé dinero Y te aprueba Vamos Así es un chantaje En toda regla Bueno A ver Aquí hay una Punto de extracción Aquí hay una Tibermaniacs Tibermaniacs Te ha leído toda Vale Y aquí tenemos Un zombie Nunca mejor dicho ¿Ves? Zombie en unos En un Cementerio 2 más 2 4 Vale Eh Pues ahora tenemos que ir a la cancha Vamos directamente a la cancha Porque aquí no hay nada interesante Solo esta chica tiene la carta de selfie Pero ya se la sacaremos Después Vale Creo que esto es una tienda Puede ser Maldito Rey Tomberi Invocar a un jefe Rey Tomberi es un jefe Que lo conseguiremos Más para adelante Bastante jodido de conseguir El Rey Tomberi Bastante pesado Para guardar Este daba cosas No ya da Paso Paso Vamos directamente a la cancha Esto es historia tonta Pero es que es muy largo Lo de bien ahora Selfie Perdona Selfie Lo siento mucho ¿Qué dices? ¿Por qué me pides perdón? No pude salvar el osito de lucha Que me regalaste Oh que bonito El osito está muy triste Lo oímos llorar en algún lugar No os preocupéis El osito es mucho más fuerte De lo que parece Si vosotros estáis bien El osito está contento Puedo oírlo Se está observando desde lejos Él puede ver todo lo que hacéis Tenéis que estar contentos Y portaros bien O se pondrá triste Tristre 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 Joder Me sale eso Gracias Selfie Quita Vale A ver si la puedo hablar con ella Con las cartas Vale Quiero jugar a las cartas Vamos a hablar con Selfie Después cuando vaya a hablar con ella A ver si me dice Lo de las cartas ¿Eh? ¿Eh? Ahí no puedo ir Yo Yo lo conseguí Destruyeron el escenario Pero aún así Realizamos nuestro sueño Nuestra banda actuó Lo habíamos prometido ¿Verdad? Que haríamos algo nosotros solos Por nosotros ¿Os acordáis? Mi actuación Nuestra actuación Todos lo visteis ¿Verdad? Todos lo visteis ¿Verdad? Eh Pilo Vale Pues vamos directamente a la historia Tú no juegas a las cartas No por lo que veo No Después Después volveré a entrar Cuando salga de eso Y saco la carta En el próximo episodio Porque la parte de la historia Es bastante larga Es media horita buena De historia ahora Me voy a llevar esto también Aura ¡Hostia! ¡Aura! ¡Dios! Siete Perfecto Aura es una magia Que te la echas Y siempre Tienes el especial listo Vamos a ello Nos iremos en cuanto vuelva Selfie Hasta entonces Esperaremos aquí El enemigo todavía no ha llegado A este jardín ¿Estará en camino? ¿Dónde está la bruja? Tenemos que encontrarla Pronto ¿Sabéis? Desde que os conocí He estado pensando mucho La verdad es que no puedo parar De pensar Pero no encuentro respuestas ¿Por qué ha aparecido La bruja de golpe y porrazo? A lo mejor estaba esperando Al momento justo Para entrar en escena Me pregunto Si antes de empezar Todo este jaleo Vivía como una persona normal Ahora lo sabremos ¿Cuál será el motivo De la bruja para buscar al león? El león te transporta al pasado La bruja busca al león Tal vez la bruja También quiera viajar al pasado Tengo como que mostrarle a Selfie Que soy un tipo En el que se pueda apoyar Como siempre ves Tienes que hacer como que sales Para que siga la historia No es lógico para nada Siento haberos hecho esperar Muchas gracias Por haber venido conmigo hasta aquí Tienes que animarte Selfie Has intentado Gracias Gracias Cuando vayáis a luchar contra la bruja Yo también quiero ir Esto no puede quedar así Quiero vengarme Oye Tenemos que luchar a la fuerza No hay otra manera de hacerlo No se podrá resolver Sin derramar sangre Y Cell dice ¿Qué dices? ¡Hala! Ahora sales con esas A lo mejor a algún científico Se le ocurre algún motivo No violento Fantasías Ojalá hubiera otra alternativa Pero nadie hace nada Todos se quejan Tienen miedo O están preocupados Pero no hacen nada Solo fingen Que están pensando en algo No hacen más que criticar Lo que hacen los otros Pero ellos mismos Se quedan de brazos cruzados ¿Por qué ha dicho eso Rinoa? ¿Qué espera de mí? Yo me he formado con un jardín Soy un Sith ¿Es que no lo entiende? Skol Si no me dices lo que estás pensando No tengo forma de saberlo Rinoa Tú eres miembro De la resistencia de Timber ¿Verdad? Eras diferente De lo que otros Que solo luchaban de boquilla Tú luchabas de verdad ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado De actitud? Supongo que Tengo miedo A veces cuando estoy Con vosotros Siento algo Es como si estuviéramos En la misma onda telepática ¿Sabes? Pero cuando luchamos Todo cambia Cada uno empieza A ir a su ritmo Cada vez más rápido Tengo la sensación De quedarme atrás De perderos Intento alcanzaros Pero no hay nada que hacer ¿Por qué eres débil? Me pregunto ¿Hasta dónde llegaréis? No lo sé Yo no estoy Ya no estoy La misma onda Me pregunto Si cuando por fin Nos alcance Estaréis todos a salvo Si me recibiréis Sonriendo Con los brazos abiertos Me pregunto Tantos críos ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Os suena? No se firote ¿Os suena? ¿Os suena? Oye Ese orfanato ¿Era una casa de piedra? Sí ¿Una casa vieja Al lado del mar? Sí La misma Cuando os vi Me acordé de vosotros De enseguida ¿Y por qué no nos dijiste nada? Pero si os habéis olvidado Los dos Las dos Me daba rabia Ser el único Que se acordaba Sefi Siempre alegre Y la altiva Kisti No lo puedo creer ¿Eh? Ey ¿No os acordáis De los fuegos artificiales? Claro que sí Vamos Vamos Están dando un entender Que se conocían todos Y estaban en un orfanato Todos juntos Nada Bueno Tenemos que manejar Los colores Por este mundo Por este Especie de sueño Es una tontería Como una casa Pero bueno Por aquí ¿Quién es? L ¿A dónde te has ido? Es que ya no me quieres Qué cuadro más deprimente ¿Quién es? Yo sé quién es ¿Vosotros no? Bueno, me la voy a correr Porque si no me haces Están dando Me muero, tío Y ahora ¿Os acordáis? Sí El mar El faro Los fuegos artificiales Ey No podemos prender Focos nosotros solos Se lo dirá Mamá Ede Mamá Ede Llorón, llorón Vuelve a tu camita Si recuerdo esto Quiero decir Que yo también estaba Esa noche nos ganamos Un buen sermón Pero entonces ¿Mis viejos de Balaam? Los Zinx de Balaam Deben de haber acogido A Cel de pequeño Seguro que sí Yo estuve aquí Mamá Ede Mamá Ede Me ha pegado ¿Y este es? Eres un llorón ¿Quién es? Y un gallina Me duele Me ha pegado Seifer Ah Seifer No me dejaba en paz Estábamos juntos ¿Eh? ¿Os recordáis ahora? Claro está Irvine está andando Como a que recordéis las cosas Cuando eran pequeños Todos habían perdido a sus padres Irvine no te acuerdo ¿Ves? Pero Skull no recuerda a nadie Kistis Creo que ya Que no me caía muy bien Siempre estaba corriendo De un lado para el otro Siempre ha sido lo mismo Cuando no estaba llorando Estaba gritando Entonces es eso Todos habían perdido a sus padres Y estaban en el mismo orfanato Todos Pasa que no se acordaban Ya lo explican Porque no se acordaban Seifer también estaba con nosotros En realidad Estamos todos Menos Rinoa ¿Eso significa qué? Yo Yo también estaba Sí Como lo hemos visto antes En aquellos tiempos L Siempre estaba esperando El regreso de L Estoy solo Pero no te preocupes Pero no te preocupes Me lo podré apañar Aunque no estés Me aprenderé a hacer las cosas Todo solo Ya verás No fue tan fácil L El león Nuestra L Del orfanato Era el león Para nosotros Era como una hermana mayor Kistis, Zell, Selfie, Vine, Seifer El león Y yo Lo recuerdo Vagamente Pero lo recuerdo Estábamos todos juntos El león Es él Ella Es quien nos lleva A la época De mi amado Laguna ¿No? Me ha dicho que quiere cambiar El pasado Pero no sé por qué Solo puede haber Una razón Para cambiar el pasado Que ahora no es feliz Estaría bien Poder ayudarla ¿No? Hemos crecido juntos ¿Qué dices? Si lo habías olvidado Todo Y tu Selfie Solo ha recordado Como te lo he dicho yo Correcta De modo que el león Es él A L le queríamos todos Pero tu school La quería solo para ti Las cosas de que te acuerdas Qué extraño Entiendo que nadie Haya querido adoptar A un tío como yo Lo mismo le habrá pasado a Seifer Por eso los 5 años Ya estábamos en el jardín Pero jamás hemos hablado De nuestra vida En el orfanato Ni me había pasado Por la cabeza Que pudiera conocerlo de antes ¿No os parece extraño? Muy extraño A mí en Travia Me esperaba una vida Muy divertida Sin duda Es por eso que olvidé Mis años de orfanato Pero para Squall y los demás Fue distinto No lo entiendo Recuerdo Mejor dicho Me he acordado Tuve problemas En mi casa adoptiva Y llegué al jardín A los 10 años Allí conocí a Seifer y Squall Siempre estaban peleándose Sí Y tú nos separabas Sí, sí Seifer quería ser siempre El centro del universo Y tú no le prestabas atención Así empezaban las peleas Tú bien podías escapar Pero nunca lo hacías Una vez te pregunté Por qué no escapabas Y tú llorando Me dijiste que si no eres valiente No podrías ver de nuevo a L Traté de ocupar el lugar de L De León Lo intentaré por todos los medios Pero fue inútil Aún después de graduarme de instructora Seguía pensando todo el día en ti Squall Creí que estaba enamorada Como era tu instructora Aculté mis sentimientos Pero no era amor Perdonaba de mí el cariño Que te tenía de niña Como si fuera tu hermana mayor Qué ilusa Os acordáis al principio del juego Que León dijo Volvemos a encontrarnos Hace referencia A lo que Squall decía De que la echaba de menos Y todo el rollo Pasa que Squall no se acorda de eso Era un amor Imaginado De todos modos Con la aparición de Rinoa Ya estaba resignada Ah A Seifer le ha pasado lo mismo Sin duda Seifer también ha olvidado De su vida de pequeño La presencia de Squall Lo perturba Pero no sabe por qué Por eso no lo deja tranquilo Porque lo olvidamos todo Si somos estados juntos Dependeños ¿Por qué? Y ahora ¿Os acordáis? Ese es el precio Que se paga por usar jefes Los jefes nos dan fuerza Pero se hacen un lugar En nuestra mente En el mismo sitio Donde lo almacenamos Los recuerdos ¿No? Ese es solo un rumor Que han difundido Quienes se oponen a los jefes Así que si uno usa jefe ¿Pierde la memoria? El director Kramer Nunca probaría algo tan peligroso Entonces por qué Solo yo recuerdo Lo que vosotros habéis olvidado ¿Por qué? Dime Hasta hace muy poco Yo no había enlazado A ningún jefe Por eso puedo recordar Mucho más que vosotros ¿Y tú, Selfie? Comenzaste a usar jefe Después de llegar De Jardín de Balam ¿No es cierto? Está bien Lo confieso A los 12 años Me mandaron a entrenar fuera Entre los monstruos Que derribé Había un jefe Lo tuve enlazado Por un tiempo Igual que vosotros Pero me pasa algo muy raro No puedo recordar El nombre de ese jefe De modo que Si es culpa de los jefes ¿Qué pensáis hacer? Nada Eso es lo que voy a hacer Ey Yo no quiero recordarme Sin recuerdos Vale Dejarías a tus jefes ¿Dejarás a tus jefes entonces? ¿Quieres que te los quite? Mientras sigamos luchando Necesitaremos la ayuda De los jefes Si hay que dar algo a cambio Yo estoy dispuesto a darlo ¿Por qué no escribimos un diario? Nos ayudará a recordar Llegamos que nuestra vida Sea mejor que los recuerdos ¿Te basta con eso? Vale Creo que a mí también No me importaría olvidarme De cómo me perseguía Seifer Cuando éramos críos Y necesito la fuerza Para defender a mis padres De Balaam Ellos me acogieron Y me criaron Por ellos Haría cualquier sacrificio Oíd ¿Recordáis todos a Mamaede? Iba siempre de negro Mamaede Su vestido negro Sí, lo recuerdo Bueno, no sabéis quién es Porque así no Tenía una expresión amable Cabello largo y negro Yo la admiraba mucho Me he acordado de su cara Se parece Oye, ¿se le parece? No es que se le parezca Es ella Mamaede es Edea Kramer Mamaede es la bruja Edea Mamaede es la bruja Edea ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Preguntas? ¿Cómo puede ser que Mamaede Haya usurpado el poder de un país Y lanzado misiles? Creo que por más que hablemos Nunca podremos encontrar una respuesta Ni hay razón Oíd Los Sids y los jardines Fueron idea de Mamaede ¿No es cierto? Yo no soy Sids Pero en esto me siento igual que vosotros Los Sids están para... ¿Cómo que Irvine no Sids? Espera, espera Sí, ¿no? Es de un Sids de allí De Galvadia Los Sids están para luchar contra las brujas ¿No es así? Es extraño Cuando Seifer me torturó Me preguntó ¿Qué eran realmente los Sids? Eso Mamaede lo debería saber muy bien Pero la bruja Edea Es Mamaede De eso no hay duda Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Eyes cuál? ¿Estás escuchando? Lo que quiero decir es que... Eh... Ah, sí Comprendo muy bien lo que ha dicho Rinoa Lo comprendo Pero a pesar de eso lucharé Porque cuando decido hacer algo Quiero hacerlo hasta el final Y quiero en vosotros también Por eso pensé que sería mejor que supierais lo de Mamaede ¿Dicen que la vida está llena de posibilidades? Yo no estoy de acuerdo Siempre he tenido pocas opciones A veces solo una De esos pocos caminos he elegido uno Y ese es el que me ha reído hasta aquí Quiero ser fiel a ese camino A ese camino que he elegido Que he tenido que elegir Es cierto que nuestro enemigo Es alguien a quien hemos querido mucho Es cierto que quizá perdamos nuestros recuerdos A causa de los jefes Pero no importa Porque no hemos llegado hasta aquí Arrastrándonos por el destino Hemos llegado eligiendo nuestro propio camino Y además Cuando éramos niños Todos estábamos juntos ¿No es cierto? Después la vida nos ha separado De pequeños no podíamos estar solos No teníamos otra opción Que vivir la vida que se nos ofrecía Pero... Ahora volvemos a estar juntos Y tenemos una amiga nueva Ya no somos críos Ahora somos mucho más fuertes No quiero volver a separarme De vosotros Por eso lucharé Es lo mejor que puedo hacer Para seguir con vosotros Yo también quiero luchar Enterrar la cabeza Bajo suelos de avestruces Aunque es tan difícil Tener que enfrentarse a mamá Es inevitable Las circunstancias también pueden obligarte A luchar contra antiguos compañeros Del jardín Rinoa Yo tengo muy claro Luchar es el único modo De prebotejer a los compañeros Y a uno mismo Si estás de acuerdo Quédate con nosotros Esperamos que te quedes Pues yo no Es inútil Pero se queda Lamentablemente Mirad, mirad Un regalo de las hadas Muy bonito va Oíd, ¿por qué no vamos A por el orfanato de Dea? Me gustaría ver Si ha cambiado mucho A lo mejor descubrimos algo ¿Descubrir qué? ¿La cosa porque mamá Ella se volvió así? Seguramente fue por algo En el pasado Pero de qué sirve Darle vueltas Descubramos lo que descubramos No podremos cambiar nada Pero Sinceramente Yo también tengo curiosidad No sé qué encontraremos Pero vale la pena Buscar la casa de Dea Es fácil encontrarla Muy, muy fácil Vale Hostia, la cara Estos dos Lo dejamos ¿Cómo quedamos esto? Todos vosotros Sois tan fuertes ¿Fuertes? No Es que si piensas demasiado En las cosas Te quedas paralizado Como que eso Es lo que todos tenemos A mí también me gustaría Encontrar una solución Sin tener que luchar Ah, no O sea que he hablado Un dado más Me llevo a los de siempre Me bajo Y voy a por la carta No puedo bajar aquí Si no Vale Voy a sacarle la carta A la chica esa Es elfi Salimos fuera Y lo dejamos No veis Los uniformes Son diferentes aquí ¿Queréis hacer un donativo Para el fondo de reclusión Del jardín? Nope Uy, uy, uy Esto es peligroso A ver Igual suma Mano mezclada Y abierto Oh, mano mezclada No, por favor Tengo un milisa Con la carta De silencio La tía esta Con mano mezclada Tío Ah, que asco A ver No lo puedo hacer Defensa más bien Voy a obligarle Que me pegue con el 6 No, quiero poner Que tenga la arriba Para no tener problemas Voy a ponerle aquí Una débil aquí Me va a inótil aquí Vale, ya está No tenemos problemas De esa A Vamos a poner esta aquí Suma, tío No entiendo la mierda De la suma, tío No lo entiendo Nunca lo he entendido Y nunca lo entenderé Es que me revienta, tío No puedo ganarle Mano mezclada No puedo ganarle Ni de coña Pocanleón Mano mezclada Ya me ha ganado Ah, bueno Vamos a encartar así Oh, vale Abierto solo En teoría No tiene mano mezclada Así que la tiene Va, una más Uf Se ha ganado Minotauro Es peligroso Lo que acaba de pasar Es muy peligroso No tendría que haber jugado esta Dios, voy a perder a Minotauro Dios Qué putada Uf Mira que he grabado Antes de jugar esta Estoy pensando, eh Estoy mirando como poner Para no perder No tengo que ponerla con la gana Por arriba Un 7 El puto gran tío Vamos a grabar Y le sacamos la carta No quiero perder a ningún jefe Eh, lo voy a grabar, vale Si pierdo una carta lo dejamos aquí Y volveré a reiniciar desde aquí Y si Y si sacamos carta Pues de puta madre, a ver si le podemos sacar la selfie Aquí, vale Si pierdo una carta de jefe o alguna carta importante La tomas por culo, volveré a cargar la partida En el próximo vídeo, o sea, acabamos y ya está Si sacamos selfie vamos a grabar y lo dejamos Vale, mano mezclada es la peor regla Aquí en el juego tío, a ver que me sacas Ahora veo un diablo Tago yo Voy a hacer un cambio de técnicas Voy a poner esta aquí, súper débil Vale, perfecto, lo que quería que hiciera Pero tampoco me sirve tío Ah si, vale, perfecto, lo que quiera que pasara Vale Vale Vale, pues defensa total Aquí No, porque 3 me gana 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Vale, esto es defensa, no me puedo ganar con ninguna No sé que ha pasado, pero gracias No sé que ha pasado, pero gracias No sé que ha pasado, de verdad, no sé que acaba de pasar Pero gracias, muchas gracias No vuelvo aquí en mi vida a jugar a las cartas Vamos, pues la grabamos y lo dejamos Uh, Dios que mal lo he pasado Vale A grabar y a dejarlo Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Es un poquito largo, pero así la historia En el próximo vídeo lo más seguro es que sean 2.0 Porque es el final del CD Bueno, pues sí, bueno, el siguiente Pues sí, bueno, el siguiente Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Final Fantasy VIII Parte ya 32 Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!